Música Mire usted la mesa que tenemos acá, fíjese estos instrumentos y vean esa maravillosa escopeta con la que el Perú obtiene una vez más, por cuarta vez en su historia, una distinción de nivel internacional en tiro. Nicolás Pacheco, ¿cómo estás Nicolás? Muy bien. ¿Cómo te va? Bien, todo bien, gracias por invitarme a tu programa. ¿Y ya absorbiste el triunfo? Sí, ya. ¿Estás más tranquilo? ¿Estás más tranquilo? Sí. ¿Te emocionaste? Sí, muy emocionado porque además el campeonato se realizó acá en el país. ¿En el país? Sí. ¿Tus familiares? Los familiares todos contentos, estaban ahí en la cancha. ¿Fueron a verte en la competencia, por supuesto? Mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tíos, todos estaban ahí. ¿Tus abuelos también? Sí, también. ¿Y cómo fue la reacción de ahí? Hubo un poco de llanto. Sí, de hecho, todos emocionados. Algunos alumnos lloraron. Claro, tiene que ser. A mí se me salían las lágrimas. ¿A ti cómo no se te van a salir las lágrimas? ¿Tú qué edad tienes, Nicolás? 19. 19. ¿Por qué disparas? Bueno, desde chico me llevaban de cacería. Bueno, desde chico me llevaban a cazar palomas por la costa. Y ya más grande me fueron llevando a sitios más peligrosos y más lejos, como en la sierra y en la puna, que es bastante altura. Bastante altura. ¿Cuándo recuerdas la primera vez en tu vida de niño que has disparado un arma? Bueno, a los 7, 8 años que me regalaron una carabina de balines, cazando palomitas en el barrio. Cazando palomitas en el barrio. ¿Eras mejor que los otros muchachos o no? ¿Qué tal eras? No fallaba. ¿No fallabas? Pero bueno, a los niños de mi edad no les gustaba mucho eso, ¿no? Me imagino. El único que tendría una escopeta. Sí. Eras tú, supongo yo. Algunos de mis amigos los hacía disparar y les gustaba, ¿no? Pero a otros les daba pena. ¿Vidrios has roto en esa época o no? También. ¿Balinazos? Vidrios, focos. ¿Focos también? Sí. ¿Cuándo te diste cuenta que podías ser un buen tirador? Bueno, a los 12 me llevaron al campo de tiro en la FAP. Y un entrenador cubano me vio, me dijo que tenía condiciones y desde ahí comencé a entrenar fuerte hasta ahora. O sea, tiré una ronda. ¿Una ronda? Vi 17 platos, creo. ¿Cuántos platos? 17 platos. Con una escopeta de cacería y con un calibre chico, que es el calibre 20. ¿Cuántos platos lanzan en una ronda? ¿Qué le llamamos? En una ronda son 25 platos. ¿25 platos? Sí, las competencias son 5 rondas de 25, o sea, 125 platos. ¿A qué velocidad va un plato de esos? Son, si no me equivoco, 160 kilómetros por hora. ¿160 kilómetros por hora? No sé muy bien la velocidad, pero la cancha la recorre como en un segundo. Correcto. Y el tiro es aproximadamente en 10 décimas de segundo. 10 décimas de segundo. Ese es el día final, ¿no es cierto? Esa es la competencia de skid, en la que obtuve la medalla de plata. Ah, esa es la medalla de plata. Sí. Correcto. Que es mi modalidad. Es tu modalidad. Luego conseguí la de oro en un foso olímpico. ¿Es una que no es tu modalidad? Primera vez que compito. Que no era tu modalidad y a partir de ahora es tu modalidad, pues no hay nada que hacer. Eso ha querido el destino, eso ha querido la suerte. Bueno, como fuere, ahí te tenemos en acción con varios de los equipos que ha traído acá Nicolás y que tenemos en la mesa. Ahí lo vemos a Pancho Bosa felicitándote y otras personas más. Vamos a pasar un poquito, vamos a chequear todos los equipos que trae acá Nicolás. Bueno, esto, a ver si no me equivoco yo, esto es una gorra, ¿no es cierto? Sí. Acerté, acerté, muy bien. Y lo otro que tenemos, lo de las orejas. ¿Cómo funciona? Estas son las orejeras. Las orejeras. ¿Eso es para el ruido? Para el ruido, sí, para proteger el oído. Correcto. ¿Estos son anteojos? Son lentes. ¿Lentes? A ver, por favor. Hay varias lunas, dependiendo del clima, las que más uso acá son esta, que es cuando está muy nublado, que resalta el plato. Resalta el plato. Y esta cuando hay un poco de resolana, porque no... Para que no te deje reflejo. Sí. Te ciega el reflejo. Y bueno, cuando hay mucho sol uso estas de acá. De acuerdo. Dependiendo del clima, ¿no? De acuerdo. Bueno, tenemos el chaleco, que es parte de tu uniforme. El chaleco, bueno, acá van los cartuchos. Los cartuchos, correcto. Esta es una banda reglamentaria de la Federación Internacional de Tiro, que es en la modalidad de esquí, es a donde tienes que poner la culata. En la modalidad de esquí, uno pone la escopeta, se alista la escopeta acá y cuando sale el plato, recién encara y dispara. Si la pones más arriba, te llaman la atención los árbitros. Te llaman la atención, ¿por qué es peligroso? No, porque es así por reglamento. Por reglamento, correcto. Y por supuesto, la estrella de toda la mesa es esta escopeta. La escopeta. Esta tremenda escopeta. Muéstralo un poquito, agárrala, por favor. Agárralo un poquito. ¿Cuánto pesa esta escopeta? Esta pesa aproximadamente 4 kilos. Es bien pesada. Es pesadita, es italiana. Como yo soy grande, la culata es bien grande, por eso hace que pesé un poco más. Y aparte, a mí me gustan escopetas pesadas. ¿Por qué? ¿Te da más estabilidad? Es depende de cada uno, ¿no? Además, me he acostumbrado, siempre he usado escopetas pesadas. Tú tienes brazos, como eres alto, tienes brazos largos. Sí. ¿Esto es una ventaja o es una desventaja para el tiro? La verdad, para el tiro no importa el tamaño. No importa el tamaño, ni la longitud de los brazos. Además, todas las culatas son hechas a la medida, bueno, la mayoría. Claro. Me contabas que esta es una escopeta italiana. Sí, es italiana, marca Soli. Correcto. Es una buena marca olímpica. Sí. ¿Se usa en las competencias? Bueno, es muy comercial, pero bueno, yo la uso esta porque la marca me apoya a mí, me auspicia. Pésteme un ratito, por favor, esto. Esto, para ver cómo es la cosa. Realmente es una cosa, pues, impresionante, ¿no? Yo, de pequeño, no he ido a cazar como tú, pero yo tenía un tío, que en paz descanse, que era muy cazador. Y llevaba a la casa sus armas, yo veía las armas. Y llevaba también cosas que había cazado, por ejemplo, pichoncitos. Se lo daba a su mamá, que era mi abuela, para que los cocinara. Y a veces nos encontramos en los pichoncitos... Perdigones. Pequeños perdigones, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de cartucho usas para esta escopeta? Esta escopeta es calibre 12. Calibre 12. Sí. De acuerdo. Para competir se usan unos cartuchos de 24 gramos, que es lo reglamentario. Y para mi modalidad de esquí se usa el perdigón 9,5, que es el tamaño del perdigón. Perdigón 9,5. Y para la fosa se usa 7,5. De acuerdo. Más pequeño. Más grande. Más grande. Más grande. Porque el tiro es un poco más lejos. El tiro es más lejos. ¿Cuántos perdigones tiene un cartucho de estos? Aproximadamente, depende del gramaje y el tamaño del perdigón. En 9,5 creo que son aproximadamente 200. 200 cartuchos. Tremendos. 200 perdigones. 200 perdigones, claro. ¿Se diversifican o van en línea recta? Sí, la rosa es el radio en el que se abren los perdigones. Y bueno, se controla con unos tubitos que hay en la punta del cañón que se llaman shocks. De acuerdo. Y dependiendo de la modalidad que vas a disparar, los abres o los cierras. En el esquí te uso los más abiertos, porque es un tiro más cerca. Y en la fosa le puse unos más cerrados, porque es un tiro más lejos. Y esta escopeta en verdad es de esquí, no es de fosa, porque tiene 28 pulgadas el cañón. De acuerdo. Y la culata también es de esquí, no está adaptada para fosa. Pero bueno, era lo que tenía. Y como era mi primer campeonato en fosa... ¿Este ha sido tu primer campeonato en fosa olímpica? Primera vez que compito en fosa olímpica, sí. Bueno, este es un caso milagroso, no sé cómo calificarlo esto. Y bueno, con una escopeta que no era la adecuada. Que no era la adecuada para esa prueba. Siempre me gustaba la fosa, pero nunca, siempre, como mi especialidad era el esquí. Pero este campeonato, el esquí era primero y luego venía la fosa. Entonces, no afectaba en nada a mi tiro. Entonces el entrenador me dijo, oye, ¿por qué no probamos? Y bueno, se dio la oportunidad. Y como era en el país, me metí, no cómo probar. Y resultó. Y resultó. Bueno, ¿cuándo te diste cuenta que podías competir a nivel mundial? ¿En qué momento de tu carrera? Bueno, poco a poco fui rompiendo más y más platos. Y viajé primero a competencias internacionales como continentales, sudamericanos. Y viajé a un mundial en Serbia, si no me equivoco, muy chico, de 14 años. ¿Competiste a los 14? Sí. Y no me fue mal para el primer mundial. Y bueno, más que todo, me dio confianza en mi experiencia. Y luego me fui a mi segundo campeonato mundial, fue en Alemania, en Múnich. Y me fue muy bien. Rompí, a los 15 años, rompí 120 platos de 125. Me quedé a un plato de la medalla. ¿A un platito de la medalla? Y ese campeonato fue increíble, porque nunca había tenido un resultado así, ni siquiera acá en Perú. Y bueno, lo tuve ya en el campeonato. ¿Cuántas horas has entrenado? Depende, ¿no? Normalmente dos a tres horas diarias. Dos a tres horas diarias, claro. ¡Nicolas Pacheco Espinosa! ¡Bravo! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Bravo! Ese es el día del gran triunfo de Nicolás. La emoción que sienten todos los deportistas peruanos de élite. De nivel mundial. Cuando han triunfado, escuchan el himno nacional. Y ahí estás mordiendo la medalla. Sí. Ajá. ¿Cuántas medallas más vas a morder en tu vida? Ojalá muchas. Probablemente sí, ¿eh? Probablemente sí. Porque tú eres muy joven. Hay tiradores de alta competencia que tienen 50 años. Claro, exactamente. Alguna gente dirá, ¿para qué están disparando? Puede ser peligroso. ¿Por qué un chico hace tiro al blanco, etcétera? ¿Qué le responderías a esa gente? Bueno, en verdad, este deporte es todo lo contrario. Ayuda a la... O sea, enseña a la gente a utilizar las armas, a ser cuidadoso con ellas. Y, bueno, nunca han habido accidentes en la cancha. Concentración, ¿no? También mucha concentración. Es la base de este deporte. Estar enfocado. La capacidad de reaccionar. Claro. O sea, en este deporte todos los tiradores saben romper todos los platos. El tema es hacerlo en la competencia y a base de concentración. Y también saber controlar los nervios de la competencia y la presión. La competencia y la presión. ¿Qué es lo que más te presiona? ¿El rival? ¿El que te va a pasar? Bueno, en este deporte, o sea, la competencia es con el plato, ¿no? Uno no puede romper ni fallar los platos del otro. Y yo siempre pienso así, me preocupo por mis platos. Y al final de la competencia, este, miro en qué posición está, ¿no? Entonces, así que en la última vuelta de fosa, que rompí 25, este, no tenía idea que estaba primero. Ajá. Y bueno, termino el último tiro y todos los tiradores vienen y me dicen, oro, oro. Y yo pensaba que me estaban bromeando. De tu gente de tu edad, ¿qué otros tiradores tenemos? Bueno, hace poco han empezado varios juveniles. Hay un equipo bueno, que recién están comenzando, ¿no? Pero, este, tienen, tienen futuro. Es lo bonito, ¿no? Porque hace, cuando yo empecé, éramos muy pocos los juveniles. Me imagino. ¿En el colegio has hecho tiro? No, en el colegio no, pero, este, hubo una campaña de la federación en colegios privados, de carabinas de balines, de tiro de precisión, que tuvo mucha acogida. Pero, al final, no, no pudo seguir por el, por los colegios, no, 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 no podían, este, porque las madres tenían miedo. Tenían temores las mamás. Y yo he hecho tiro en el colegio, en el curso de instrucción premilitar. Estamos hablando, pues, del año, tú, por supuesto, creo que ni tu abuelo había nacido. Bueno, fin, tu abuelo sí. Y hacíamos tiro con fusil de guerra, ¿no? O sea, con el famoso Mauser original peruano. Y, realmente, la experiencia me parece muy interesante, porque te ayuda en todo esto que acabas de decir, en la concentración y todo. Y luego, he hecho, con esas carabinitas chiquitas, en las ferias, pues, en las fiestas, para ganar los premios. ¿Tú has hecho eso o no? Sí, siempre que voy a las ferias me meto... ¿Y qué tal te va? ¿Ganas o te gano? Sí, casi siempre gano. Casi siempre ganas, claro que sí. ¿Qué va a venir ahora en tu vida? Bueno, este año tenemos los Juegos Bolivarianos, que son importantes porque se realizan acá en el Perú también. Y luego, el próximo año tengo Copas del Mundo, hay un campeonato mundial también. ¿En dónde es el campeonato? En Granada, España. Ok. Y, bueno, a largo plazo, mi sueño es una media olímpica, ¿no? Quiero clasificar a Río, hay que conseguirse una plaza olímpica e intentar, ¿no? Si no es en Río, será en la próxima. Claro. Bueno, estás en edad. Estás en edad de no desesperarte. Nicolás, te agradecemos este triunfo peruano. Gracias, gracias. Gracias a todos porque nos han apoyado bastante, sobre todo ahora que ha sido el campeonato en el país. La gente nos ha ido a apoyar, los tiradores peruanos, los cazadores, todos han ido ahí a la cancha a hacernos barra. Así veo. Nicolás Pacheco, campeón mundial. A la cancha de la de